Señoras y señores, la tala de árboles preocupa a la gente que está en la zona de Jarabacoa. Oigan bien, en la zona de amortiguamiento del Parque Armando Bermúdez, la tala es indiscriminada. Veamos. La Ciénaga de Manabau es una comunidad ubicada en la zona céntrica de la cordillera central. La zona central pertenece al municipio de Jarabacoa, provincia de La Vega. Conocida por los amantes del turismo de montaña como la zona más idónea y especial para acceder a la parte más alta de las Antillas, es este el Pico Duarte, con 3.098 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero una problemática afecta directamente a esta comunidad. Es la tala indiscriminada de árboles que se lleva a cabo en decenas de tareas de tierra para posteriormente realizar el cultivo de Tayota. Lo que está pasando con la deforestación en la zona de Manabau para el cultivo casi específicamente de Tayotas, y en algunos casos de invernaderos, es preocupante. Preocupante por dos razones. Es preocupante por el nivel de pendiente que existe en muchos de esos lugares, una pendiente que sobrepasan el 100%, es decir, más de 90 grados de ángulo. Y otra es que están muy próximas al río, en muchos casos violando los 300 metros que se supone que deben quedar del margen, los 30 metros, perdón, que deben quedar del margen del río. Y la tala de árboles especialmente de pino criollo está prohibida por la ley 6400 de medio ambiente. Aparte de todo eso, no sé si recuerdas que hicimos una marcha aquí en el municipio de Jarabacoa, y luego de esa marcha, pues existe una resolución en la alcaldía local, donde prohíbe el corte de pino criollo por 10 años aquí en nuestro municipio de Jarabacoa. La producción de Tayota y de otros rubros, pero sobre todo de Tayota, está afectando incluso el área de amortiguamiento del área protegida del Parque Nacional Armando Bermúdez. Y es una situación que se ha tratado en muchas ocasiones, pero a la que los instrumentos del Ministerio de Medio Ambiente, sobre todo, no le han prestado atención. Para el ambientalista Euren Cueva, lo que se está cometiendo en este lugar es un crimen, pues esta es la zona de amortiguamiento del Parque Nacional José Armando Bermúdez, justo donde se encuentra el Pico Duarte. ¿Cómo es posible que al pie del Pico Duarte, un área protegida, estén talando árboles centenarios para sembrar Tayota? Eso solo se ve en este país. Esas personas tienen que ser conducidas a la acción de la justicia. Sin agua nadie puede vivir y nos están llevando el agua en camiones. Porque, le digo en camiones, porque a cada rato uno ve que un camión de pino. Otra problemática es que a escasos metros de donde se está cometiendo el crimen ecológico, atraviesa el principal y más caudaloso río del país, el Yaque del Norte. Pero es preocupante la tala de árboles próximas a los ríos, principalmente a la zona de Manabao. Ahí hay una violación que se ha estado cometiendo desde hace muchísimo tiempo de la norma, que establece la protección a los 30 metros de la franja de la fuente hidrográfica a ambos lados. Cientos de troncos de pinos centenarios de diferentes especies han sido talados, algunos de ellos incendiados. Yo pienso que eso debe ser castigado doblemente. Doblemente, porque hablarse de que se está cortando árboles, y así es, se está cortando árboles, al pie del pico Duarte se está cometiendo un crimen. Nosotros tenemos un conjunto de leyes, que lo que requieren es de aplicación efectiva de esas leyes. ¿Para qué sirven los árboles? Para la vida, los árboles son los que te garantizan el agua, y sin agua no hay vida. Los árboles son los que te garantizan aire limpio, oxígeno, pero te absorben, te absorben el dióxido de carbono. Mientras las autoridades de medio ambiente se hacen de la vista gorda, desaprensivos destruyen nuestros bosques para sacar provecho económico a la venta de productos agrícolas. Una situación similar ocurre en la comunidad Atillo Palma, en la sierra septentional entre Montecristi y Puerto Plata, donde miles de árboles han sido talados y los troncos quemados, sin que las autoridades encuentren un responsable sobre este horrendo crimen. Junior Trinidad, Objetivo 5 Ahí están las denuncias sobre el problema de los recursos naturales y el medio ambiente en República Dominicana y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana. Muy bien, gracias, doctor Orlando Jorge Mera.